El uso que vamos a utilizar en este subsidio que nos dieron es reponer las cosas faltantes que entraron personas malvivientes dentro de la institución, robaron la mayoría de cosas, estufas, todo lo que sea, la primera ansiedad de los abuelos. A partir de ahí, bueno, también la reparación en la parte donde van a haber profesionales, pueden haber pedicura, todas esas cosas, y poner rejas para seguridad de la institución para que no vuelva a suceder, ya lo ha sucedido con la interioridad. Es importantísimo para los abuelos porque como se van a sentir incentivados, apoyados desde el municipio a la institución, ¿no es cierto? Es como que ellos necesitan un apoyo importante como el intendente con sus anécdotas, sus cuentos y sus cosas, como que ellos están totalmente agradecidos. Las actividades están haciendo simplemente todos los días de lunes a viernes, horario de la tarde, un refrigerio, juegan las cartas, hacen toda la recreación dentro de las posibilidades que ellos puedan ejercer, ¿no es cierto? Están viniendo 40, 60, 50, depende. Hacemos paseos, viajes, excursiones, pagando un arancel mínimo con los abuelos, vamos a pasar el día en las casas quintas, en lugares así para recreción de ellos. Avellaneda informa. Subsecretaría de Prensa y Ceremonial. Municipalidad de Avellaneda. Gracias. Gracias.